Venga, amanece otra vez José Alfredo Jiménez Ándale, salud Y los cada vez más famosos Los piratas del bolero Salud Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobique la cara Con tus hermanos Y desperté llorando Todavía Despertaste tú Casi dormido Tú me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando me volví a meter Y apareció la luna Y entró Y entró por tu ventana Qué cosas tan bonitas Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Luego me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Y con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Venga Venga Gracias 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 por ver el video